PRODUCTIONES PEGASO que nos va a ver o que nos está viendo y de antemano le decimos un cordial saludo por parte de Sonido Mafalda, un servidor Faria para todos ustedes de Santo Domingo, Coyoacán. Hoy con PRODUCTIONES PEGASO, muchas gracias por la entrevista. No, al contrario compadre, gracias por la confianza y por ser parte de la historia. ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Gabriel, me apellido López Ortiz. Gabriel López. Sí. ¿Por qué el Faria? Pues desde niño, desde pequeñito, pues he sido muy travieso, o desde pequeño fui muy travieso. Toda la gente lo tomo como nombre porque en el tiempo de mi infancia, pues me llevaba con todo el barrio, digamos, con toda la bandita de la cuadra. Pues era más pequeño de todos. En ese tiempo estaba el auge de la América. Yo decía que le iba a la América, aunque no me gustaba el fútbol. Ajá, sí. Y había un negrito que era el Faria. El Faria, claro. El Faria. Entonces, un amigo, contándote un poco de mi infancia, salía a ver cómo jugaba fútbol, suele decir que la cascarita de la cuadra. Y una ocasión, un vecino sale comiendo unas tostadas con ensalada. Y me le pego, pues yo chamacón, le digo, ¿me invitan? Sí, sí. Dice, té, me da el topper y empieza a jugar con toda la banda. En eso me dan un balonazo. Y él es el responsable de todo. Ya le pegaron al Faria. Y pues toda la banda se empieza a reír. Y de ahí, de ahí para el real, Faria. No, ya no se me quitó. Y cuando iban a la casa, nadie me dice mi nombre. Es más, en paz descansa mis padres, pues preguntaban por mi nombre. Ah, el gordo, Faria. Entonces ya no era, mi nombre ya no era como el de la casa, ¿no? De, pues habla de Gabriel o, por mi nombre ya no existía. Ajá, sí. Faria, vente a comer. Faria, un baile. Faria, este, cualquier cosa era Faria. Ya no era mi nombre, era Faria. Y de ahí, pues lo tomé como nombre. Mucha gente, pues no sabía realmente mi nombre, ¿no? Claro. Hoy destapamos esta, esta etapa de, del nombre de, de por qué Faria. No, y es que es importante, es lo que te comento, ¿no? Para nosotros es importante conocer esas historias, ¿no? Y cómo inicia todo. Claro. Porque, ¿en qué momento, este, Faria, te voy a nombrar Faria, ¿en qué momento Faria, este, le llama la atención los sonideros, o en qué momento se involucra musicalmente? Pues, el inicio de toda esta, a lo mejor, travesura, puedo decirlo así, inicia porque siempre, siempre desde niño he sido pata de perro. Entonces, te comento que me junto con, con la gente grande, ¿no? Con los chavos de la cuadra. Y, primero que nada, me involucro musicalmente con ellos porque en aquellos tiempos, yo soy el uno de los ochentas, era la época del rock and roll, del tri, de, 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 de todos esos grupos, ¿no? Tri, Sol y My, My, los Duk Duk, sí, todo eso. Pero, para ese tiempo, se hace una ola del tri, entonces, a mí me empieza a gustar, este, el tri, me empieza a gustar la música que le gustaba a, a la banda, digámoslo así, ¿no? Ajá. ¿Cuántos años tenías entonces? Para eso, para ese entonces, yo creo que tenía como unos nueve, diez años. Ok. Sí, ya me salía de pingo ahí con, con la bolita. Y, pues, me cuidaba, me cuidaba la banda y, pues, te digo, era la, la mascota, ¿no? Como, como dice la banda, pues, era la mascota. Pero, eh, me gustaba escuchar, o sea, era un niño relajento, me gustaba, muy imperativo en la cuestión de que, pues, veía que sacaban la grabadora y sacaban el micrófono. Y, pues, uno de niño, pues, no tiene conciencia, entonces agarraba el micrófono y pasaba una vecina que era muy, muy enojona, pero era morena. Ajá. Entonces, pues, la bandita, mándale un saludo a, no era como tal, como solidero, ¿no? No, no, claro, era un juego. Mándale un saludo a, a la pantera y yo, pues, de acá, ¿no? Saludo para la pantera, pero no, no decía que saludo, sino, ahí va la pantera. Ajá. Y decía, ¿y cómo dice la pantera? Guau, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero era una estación de radio, para esos tiempos. Entonces, escuchaba mucho rock, para esos tiempos se escuchaba, se me pegó toda esa ola de esa gente joven de esos tiempos. La ola era de que escuchaba Radio Capital, cara a cara, escuchábamos rock, música, en ese tiempo de moda, pues, toda la música pop de los ochenta, me acuerdo mucho de un disco que escuchaba mucho a la banda, que era Llena tu Cabeza de Rock. Oh, ¿qué? Era un, pues, un LP, para esos tiempos era LP, do cassette, ¿no? Y escuchaba esa música, entonces me pegó mucho el rock. Entonces, para mí me gustaba Llena tu Cabeza de Rock. Pues, antes había que ser rock and rollero, ¿no? Era el tri. Mi música, para esos tiempos de niño, era el tri. Era, pues, lo que se rodeaba en rock and roll, Rodrigo González, no podía faltar, porque ahí la banda lo escuchaba mucho eso, el trollebus. Y un disco que no lo puedo olvidar jamás, y me encanta tocarlo hoy en día, mis tocadas hasta hoy, fue el disco de Rock Revolution. Ok, sí, claro. Sí. Esa fue mi etapa musical que me fue envolviendo, yo creo que, hasta hoy en día, ¿no? Ok, pero ¿en qué momento, digo, te nace el gusto por lo sonidero? Digo, en ese momento, pues, eras un niño. Sí. Te juntabas con la banda, iban a las tocadas, ¿te inspiró algún sonido en especial? Eh, ellos, o en ese tiempo, a mí me gustaba el rock, pero había algo, fue algo más bien chusco, ¿no?, en mi vida, porque en la escuela tenía un maestro, y al maestro le gustaba, no sé si le gustaban los bailes, pero él nos dio unas indicaciones como niño. ¿Saben qué? Ustedes no pueden llegar a una fiesta, cuando salgan desde sexto, tienen que salir a bailar, tienen que agarrar a su pareja. No, pues sí, está bien, pero pues yo, aferrado con mi rock, pues no me gustaba, a mí no me gusta eso, yo soy rocanrolero, chamacón. Sí, sí. Pero, ¿a qué va acorde a esto? Es, este, nos pone con una parejita, a todo el salón, cada quien con su pareja, y pone una canción. Si no mal recuerdo, era, creo que la de Mil Horas, dejó correr el cassette, porque era un cassette, pero de que me acuerdo, y quedó bien grabado ese disco, fue el disco del año, donde está una muchacha con su coco, y tiene unos audífonos. Eso sí me quedó muy grabado, si era niño. Entonces, este, después del rock, como que me gusta experimentar ya, como que en la tropical, ¿no? No, a lo mejor no, no fue como tal a meterme al sonido, pero me empezó a llamar la atención, porque la banda dice, va a haber un baile, nos invitó a la banda de tal lado, hay que ir. Yo me pegaba con ellos, pero mamá no me dejaba ir, entonces, ¿cómo le hago? No, pues que va a haber acá una fiesta, me invitó el vecino, ¿no? No te vayas a tardar. Bueno, eran las fiestas de los famosos sándwiches, los vasos de refresco, no había vicio. Así es. Entonces, este, pues yo para que me saliera, el vecino me hizo un saquito con botones, en aquellos tiempos los botones de rock and roll. Sí. Y le digo, mira, es que ya me dio mi saquito para ir a bailar. Chalequito, ¿no? Porque sí, un chalequito. Bueno, pero la otra vez, pues me pegaba con ellos. Por ese tiempo tocaba mucho, en mi barrio, en Santo Domingo, tocaba mucho los sonidos que era Canadá. Canadá, claro. Disco el Brasil del Botas, que es un sonido viejo. Un sonido que alcanzo a recordar los patos. De visita, no sabía yo de los sonidos, pero íbamos que un sonido que se llamaba, un sonido de la candelaria, no recuerdo cómo se llamaba, tocaba muy bien. Y el diablito, que siempre pensé que era de mi barrio. ¿Y no? No, pues ya después, ya cuando fui sonido, no supe dónde era, ¿no? Desde ahora ya los conozco, quiénes son y todo. Les he dado un cordial saludo a los hermanos Trejo. Pues ya empecé a salir con ellos y me empezó como que llamar la atención, pero yo ya después no iba solo, ya no iba con la banda. Yo iba porque escuchaba bien duro el sonido, pero yo nada más llegaba y me sentaba y esperaba mi pieza de rock. Ajá, sí. Tocaba mi rock and roll, yo bailaba mi rock, vámonos para acá. Pero pues era trompetas y para dónde, no para allá. Llegaba a la avenida y una, dos, tres calles. No, pues por aquí se escucha, una, dos calles. Ah, bueno. Para regresar igual, dos calles para allá, dos calles para acá, para que no me perdieran. Ajá, sí. Porque no era, no salía de mi cuadro. Eso fue lo que me empezó a como que, a llamar la atención en el sonido. Pero hubo un cambio muy grande. Después de ese movimiento, pues ya salgo de la escuela, salgo de la primaria, entro a la secundaria. Y para esto, pues yo iba a los sonidos, pero yo no sabía ni qué onda con un pibe, ni con las trompetas. Lo que yo era la música en ese momento. Sí. Claro. Entonces, llegó un amigo de, un otro vecino llega, a dos casas de, su pobre casa, llega y llega de Tecate, de Baja California. Pero saca un agravador, pero un agravador, un agravador grande, grande. Y pone su cassette, y empieza a bailar. Break. Ok. Oh, no, eh, pues. ¿Quieres aprender? Y digo, sí. Mira, sí, muévete. Y eso es, esos ritmos de break, break dance. Ah, órale. Y, pues ya seguí, y me gustaba bailar eso también. Entonces, ya la banda, si es los convivios, ya no llegaban, vamos a bailar rock, ya me decían, no, ese amigo que te cuento, que del saquito y todo, tenía, no como tal un sonido, pero tenía sus bocinas. Entonces, tocaba con toda la bandita, en las casas de ahí, de los vecinos, y mezclaba con cassettes. Me dice, reglésame esta canción, toma los audífonos. Cuando empiece la canción, que dice el coro así, ahí me lo dejas. Y ya ponía, digo, ya está, a ver, ya ponía su cassette, y lo ponía para el otro, para mezclarla. Ahora búscame esta, tal tono. Ahora le va. Pero él lo que mezclaba, era high energy. Yo como tal, no conocía, esa música. Entonces, me fui clavando del break, me mandó al high. Y de high, empecé, en la escuela, había un amigo que tenía, él era DJ, de discos de acetato, en ese tiempo. Oh, sí. Y un día le digo, oye, va a haber una fiesta en la escuela, que quieren un sonido. Yo tengo, vas a tocar, sí, no, pues les cobro, barato. Pues ahora le va. Pues me le pegué, y empecé a llamar la atención las tornamesas, por los discos, cómo mezclaban. Sí, cómo no. Sí, pero no era como tal, las cumbias, ni las salsas. A mí me llamaba la atención los aparatos, pero ya, en forma de mezclar, los acetatos, ¿no? Que ese es importado, que este es un nacional, ese es un grupo de México. Pues yo no le tomaba atención. Entonces, brinco del rock, al break, del break, al high. Y del high, doy un brinco grande, porque en ese tiempo, ya empezaba, digamos, la electrónica, y un ritmo que se llamaba New Beat. Era mucho de ejercicio. Te estoy hablando ya de saliendo de la primaria hacia la secundaria, en el primer año de secundaria. Ahora sí que sí fue el recorrido musical que empecé ahí. Claro, pero al final del día estaba todavía muy chico. Sí. Entonces, me empiezo a ir a las discotecas, dejé el ambiente rock and roll, pero pues iba a las tocadas de discotecas y había el set de rock mezclado. Y pues todo el mundo volteaba y dije, ¿por qué te la sabes? Dice, es que me gusta el rock. ¿A su rock? Sí. Entonces, me fui empapando del baile. El baile me llevó a conocer a gente que era DJ por mi amigo que me dijo, el día que quieras va a la casa y mezclas. Pero yo nomás iba y me sentaba en una sillita y veía cómo mezclaba. Le doy un corte saludo a Isidro Cortés Paz, sonido menesquío se llamaba. Pues ya, me invita a su casa, empiezo a ver cómo estaba la onda y de ahí, pues, me llamaba la atención. Pero a mí lo que me llamaba más la atención es de que en mi casa yo ponía el estéreo con un disco, escuchaba ruidoso y él ponía su melodía y con unas bocinitas y decía, pero bonito y bien fino. Y yo le preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué? Y me dice, no, es que son muchas cosas. Negro, me decía. No, son muchas cosas, negro. Luego entenderás. Le digo, ¿puedo mezclar? Sí. Y ya no era de salir a la escuela e irme a la casa. ¿Te ibas con él a mezclar? Sí, es que yo iba a la secundaria y él vivía a dos calles. Entonces, bajaba a la avenida a dos calles y llegaba a su casa. Y ya vine. Sí, ahí sí quieres mezclar. Ahí me dejaba y él se salía. Pues era mayor. Y ya pues empecé a conocer su círculo de sus amigos, de los DJ. Y ya me iba a sus bailes de ellos y luego, ¿sabes qué? Me invitaron a tocar. Vamos. Hola, le digo, Pero yo iba a bailar. Entonces, me volví, era bueno para el baile. Entonces, en ese momento, cuando yo ya voy con ellos, llega la ola del rap. Ok. De MC Hammer, este, Vanilla Ice y varios grupos de rap. Entonces, para eso, pues me volví famoso por el baile, ya era una persona que, pues, no era profesional, pero me gustaba y me metía a las competencias. Y buscaba los pasos, los pasos difíciles de, como el Dempsey Hammer, que se pasaba para allá, para la calle, pues no se veía mucho los pies, ¿no? Entonces, había secretos. Y pues todo eso me gustaba, entonces empecé a meterme a los videos de Michael Jackson, cómo bailaba, y todo eso, en situación de baile. Entonces, a la cual no llegaba, cuando yo llegaba al evento de mi amigo, hacían las ruedas para las competencias. ¡Qué padre! ¿Mandé? ¡Qué padre! Porque, va a tocar, este, un amigo, se llamaba Bencio, pero se han venido, va a tocar el eslogan en tal lado, va a dar un premio y unos cassettes, pero la ola era las mezclas que tenía de música exclusiva. Yo, como bailarín, pues quería tenerlas. Entonces, nos vamos. Te vas a apuntar, le digo, sí, me voy a apuntar para, voy a ganar. Sí, para competir. Va a dar un cartón de cervezas, va a dar, para aquellos tiempos, 50, 100 pesos. ¿Qué dices? Yo voy por las chelas. Sí, no tomaba. Ok. No tomaba y, pues ganaba las chelas, se las regalaba. A mí lo que me interesaba eran los cassettes. Los cassettes, sí, Y me volví fan de, de esa pista de mi amigo del eslogan. Y cada ocho días va a haber competencia, ¿eh? Ponte abusado porque ahora va a ser The New Beat. ¿Quién sacaba los mejores pasos? Y ya echaba competencias y toda la, toda la bandita de ahí, ya empezaba a ir a los bailes y ya la avisaba a mi mamá, voy a ir a una fiesta. Era lo que te iba a preguntar, ¿cómo era la relación en ese momento con tu familia? Porque, pues no era como que ahorita vengo y me voy al baile, ¿no? Es que me, me gané, me gané las salidas porque un vecino independiente de la bandita con la que me juntaba, trabajaba en una combi, él era chofer de una combi. Entonces, este, pues con él me pegaba, llegaba, ¿y te lo hago tu combi? Sí, ahí está, sale, me gritó, ahí está el jabón, ahí está acá, déjala, déjala, perrona, hola, lejo, chavillo, pues iba a la cena a primaria, entonces con él me iba, con él empezaba a salir, oye mamá, ahorita vengo, voy a ir a trabajar con chava, ¿a dónde vas? Voy a ir a gritar a la ruta, pero ando con él en la combi, pero habían turnos donde velaba, entonces, su casa y su familia fue mi segunda familia, porque llegaba, lavaba la combi y todo, vente negrito, vamos a desayunar, y pues toda su familia, no, su familia grande, no, pues que el molcajete de salsa en medio, para todos había, pues ya comíamos y vámonos, y me ponía a gritar, porque no me daba vergüenza, ajá, sí, súbale, 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 sí, 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 el cacharpo que le llaman, sí, el cacharpo, entonces ya la, cuando le tocaba nocturno, yo me quedaba con él, me aferraba, entonces él siguió unas cobijas, en el motor de la combi atrás, estaba siempre calientito, no me hacía una cama con las cobijas que llevaba, y ahí me quedaba dormido, ya cuando se venía a las 3, 4 de la mañana, pues llevábamos a su casa, mi mamá me iba a buscar, y écheme, écheme a mi Faria para acá, parece que no tiene casa, o sea, tu mamá también te decía Faria, sí, le digo que, que ya no era mi nombre, la adoptaste, sí, la adopté, entonces era mi nombre, y dice, déjelo, ahí está dormido, pero eran, tres hombres o dos hombres, y puras mujeres, ahí, y ahí estaba con las muchachas, ahí está durmiendo, no, écheme, no tiene casa, ¿cómo cree? pues ya me sacaba, ahora le parece que no tienes casa, entonces, me iba a sacar, te estoy hablando de, de la época de la primaria, y en la secundaria ya le pedía permiso, pero ese permiso me lo ganaba, porque iba a trabajar, sí, claro, y me iba a lavar a la combi, y vámonos, pero ya después empecé a dejar la combi, nomás llegaba a la lavaba, y va a haber baile el viernes, adiós, porque voy a ir al concurso, quiero sus casetas, entonces, sucede de que, te estoy hablando, que se acabó en los años ochentas, y en los noventas, entre la secundaria, y unos amigos de ahí, yo escuchaba en una casa, que probaban, una canción moderna, que nunca la identifiqué, era como un high energy, se escuchaba, y yo veía, yo veía desde afuera, y tenía una esfera, que le ponían los foquitos, pero nomás era, intentaron tener un sonido, pero nomás lo tenía, para él, ellos tenían una tortillería, entonces pues yo creo que no les daba tiempo o no sé qué onda ellos se dedicaban mucho al estudio entonces pues hasta ahí se me quedó la cosquilla me fui a mis bailes me iba a mis concursos seguí en la secundaria pues pasé el segundo año llega el año del 91 y hace un sonido en la calle ya no me juntaba con la banda ya no me juntaba con la banda ya me iba a mis bailes entonces ese sonido ese sonido que empezaban a poner que era un baflecito una trompeta que yo no conocía de eso pero ya en la escuela me decía un amigo ¿qué crees mi Gabo? yo digo ¿qué onda? ya traemos sonido vamos a tocar aquí y órale queremos comprar un pibi pero es es el clon del pibi y ya compramos un roperito que es la mitad nomás de dos bocinas y tenemos una trompeta pero acabo de comprar un medio JBL pero pues ya decía para mí eran las trompetas y los roperos y yo ese tipo modelo ese equipo modelo dije pues ¿cómo crees? es bien caro yo nomás lo vi con mi amigo que era de discoteca y escuchaba bonito ¿no? pues dice no pues vamos a venir a tocar órale pues ahí nos escuchamos ¿qué nos recomiendas? ¿cómo le ponemos? o no sé pues como te nazca les digo ¿yo qué te puedo decir? yo pues mientras pongas música para bailar me complazcas a mí no hay bronca ¿cómo ves? estrella fugaz y le digo pues está bien pero se dio la tarea a él de buscar su nombre entonces le habían puesto no recuerdo cómo le pusieron a su sonido y fue a tocar con ese nombre entonces uno de mi salón y él llevaron el equipo y se unieron eran socios se escucha padre pero el muchacho de mi salón como que se avarició mucho y le dijeron no pues que una tocada y otra entonces ya dos bailes empezaron a tener broncas entonces este mi amigo dice no ya no ando como mi cuate le digo ya lo voy a hacer solo con mis hermanos le digo órale me apoyan mis papás pues me parece perfecto le digo pues échale ganas pero ¿cómo le vas a poner? pues estaría fugaz le digo pues búscale le digo sí viene el nombre pero búscale a lo mejor pues hay otros nombrecitos ¿no? y ya a la semana me dice ¿cómo crees que lo voy a poner? no pues no sé ¿qué onda está? le doy un saludo a mi amigo hasta el cielo Roberto a su hermano a la familia a mí no son grandes amigos ellos sí me ellos sí me nombran en su sonido por mi nombre cuando llego pues la gente no sabía que cómo me llamaba y siempre que llegaba ahí llegó el buen amigo Gabriel y si yo ahora acá pero anunciaba el nombre del sonido entonces pues ya sí ya sabía que sí y le digo sí padre le digo pues órale pues échale ganas y yo seguía con mi coto del baile para eso llega llega uno de mis tíos hermano de mi mamá y él le llamaba atención los bailes para eso había un salón de baile como a nueve calles de mi casa el famosísimo Salón Montreal de Discomóvil Canadá de los hermanos pues me dice va a haber baile vamos vamos a grabar la tocada pero cómo la vamos a grabar yo tengo mi grabadora para esos tiempos se cierra la grabación le mete el cassette le pone grabar y el primer baile que fuimos fue la primera vez que fue Jorge Proust el triunfador Rosso Candela ajá le digo vamos porque yo lo he escuchado nada más en los cassettes enamorado de un amigo mío este cuerpo a cuerpo a ver vamos a ver si es cierto que se escucha como como se escucha como los cassettes pero me invitó me invitó al baile pero nunca me dijo vamos a entrar llegamos y desde afuera pone su grabadora y de afuera estamos en la banqueta vamos tremendo de los candelazos el oso candela el sueco que dejaba para mí esos eran los candelazos no no se hacía padre el salón sentía que se caían las láminas de tan brusco que se escuchaba ahí fue donde ya me llamó la atención el sonido no se hacía padre no recuerdo que otro sonido ya cuantos años tenías entonces ya para ese tiempo ya tenía creo que 13 años 13, 14 años más o menos bueno pues entonces llegó la época de que en mi calle sacan un rompero sacan dos trompetas sacan una truitera unos vecinos ellos eran tres personas y yo los escuchaba y yo los escuchaba soy padre que pasaba yo con mi portafolio de la secu digo soy chido pero para mí era la música moderna todavía pero ya tenía conocimiento del candela del huilo de los que tocaban en el montreal y ya los que tocaban por fuera que era Barranquilla el de la candelaria no, se escuchaba tremendo ese sonido pues yo pensé que era del barrio también pero no sonido Barranquilla Cañavera Alcanada el Brasil el Brasil vivía al lado de mi casa es mi padrino el primer Brasil de Santo Domingo el Botas y pues escuchaba que en la Z trata por los fondos y todo entonces esas nociones musicales de lo tropical pues la tenían esas personas que ya estaban sacando su trompeta sus tweeters su ropero y yo me acerco un día llegando de la secundaria y le digo si chido cuando tocan vamos a tocar este el sábado por eso estamos probando y que este hay manera de llegar vamos quieres ir si ahora le va pues ya me fui con ellos brillo a mi morral y lo que me gané en la combi salió la de Ice Ice Baby esa canción me traía loca y luego salió la de no puedes tocarlo pues con el dinero que gané fui compré los LP y yo ya veía que hablaban ellos los de la otra esquina contraria de los de mi banda que hablaban de pues ya de grupos en inglés que el grupo Levi 45 y quien sabe que tantos grupos y yo ya veía los discos los LP que llegan pero puro importado y le digo ah le digo esa canción cual es no pues al rato vamos a tocar acá abajo me dijo es que yo voy con mis cuates de acá arriba pues ellos van a tocar ahí ah ok este tú bailas no si pues cámle te pongo unas rolas chidas le digo pues llevo mis discos oh tráetelos y te los ponemos entonces viene la idea porque antes se valía eso no los bailarines bailadores si llevaban sus discos para que se placeran si como no entonces le digo a mi cuate le digo vamos pero yo no sé conectar te enseñamos vamos va mira dejado el cable este se conecta así así nudo con nudo y liso con liso pero yo nomás conectaba y le encentaba y ya nunca pregunté yo lo que quería es que ya sonara para bailar pues ya este ya sonó a ver ansioso yo sacaba mi disco a ver pruéjate este en la garra si si ya sonaba ah si soy yo perrona y pues yo empecé cuando cuando probó la canción y le sonaba bien duro empecé a bailar al rato bailas va y si dicho y hecho llegó el otro muchacho con dos tornamesas técnics que yo no sabía que marca eran una mezcladora igual técnics trae el combito dice que era bien caro y el chavo fresón dice a ver que tal te parecen esas canciones y ya empecé a escuchar yo las de moda que iba a escuchar con mis amigos los DJ que conocí ah está bien padre esa y esa está bien padre boom se paró el DJ le toca el sonido el chavo bueno dos tres sí listos para iniciar y vamos a dedicar esta melodía para tal persona y sale pues yo escuchaba las de la dinamita caballo viejo cositas así ¿no? pues ya este pues ya escuchaba yo las melodías y chale ya que acabo este carnal ya cuando me dice mi amigo tu disco la van a poner sí ya esta de este lado la primera ya había alucinado y la segunda tú ponlas no pero baila esa es la condición va no pues a continuación el amigo Faria la variedad de la noche sí sí y pone la rola y empieza a bailar pero algunos ya sabían la rutina de la melodía entonces yo cuando empezaba a bailar ellos me seguían como un caballo dorado ¿ah en serio? sí ya pues pero en casas eso era convivos de casas ¿no? pero ya con sonido de trompeta y todo entonces pues ya se vino ese gusto entonces ellos ya me decían me enseñan a bailar a este cabrón va sí y entonces el chavo que era DJ se juntó con esos chavos del sonido entonces ya lo invitaban más a menudo y cuál fue el tiro de que ellos tocaban sus saxes y cumbias el DJ tocaba sus melodías ya no me tocaban mis grabaciones que yo llevaba mis discos sí 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 entonces en aquellos tiempos salió un disco que era el movie del trágico terror este canciones de de tecno como canciones españolas o sea con nombres groseros ¿no? para no ¿oh sí? sí y entre esos estaba que la cabra la cabra ya sabes y otras más fuertes ¿no? del lenguaje más fuerte digo para respetar la entrevista pero la gente que sabe de esos tiempos ya de saber cuáles entonces el amigo que iba a conectar con ellos me dice encima bailar digo pues ah pues nomás sale así pero para esto hay que cruzar los pies y hacer esto así y así y empezó bien el muchacho entonces armamos una canción una rutina de una canción con la de Vanilla Ice 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 Baby entonces cuando yo empezaba me abrían una rueda como las de hoy para bailar salsa ah sí ponían la melodía de MC Hammer y pues la gente pues me veía bailar y terminaba y no faltaba el que me retaba ¿no? porque ya habían retas sí como se vivió con el break dance ¿no? claro fue algo similar sí entonces ya me decía me hacía el muchacho que entraba digo órale entonces bailamos esa rola yo me daba vuelta y me salía y entraba él y seguía bailando y ya pues con cosas también ya groseras en el aspecto de que sus pasos ya se daba la vuelta y entraba yo retadores sí y entonces el DJ hablaba y regresaba un cacho de la melodía como si fuera una cumbia termina la canción y el muchacho le decía un aplauso para el amigo Faria entonces no sé cómo fue la cuestión y dice mándale un saludo al Hammer y me cambiaron de apodo para esos tiempos entonces ya era Faria Hammer y cuando empezamos cuando empezamos el primer día que tocamos que hicimos la rutina de Vanilla Ice con mi amigo a él le decían Jay entonces ya empezaron los del sonido ah pues Faria Hammer y Vanilla Jay le digo entonces se quedó el dúo hicimos la rueda y empezamos a hacer la rutina y nos funcionó pues el sonido iba bien para eso pues ya me empecé a entrar yo al sonido ahí es donde ya me empecé a entrar el sonido viene para acabar el año el 92 2000 hora en el año del 92 pero ya empezaba yo escuchaba las melodías las cumbias pero no ponía atención viene me empecé a meter y esos muchachos hacen una junta entonces para eso ya soy parte del sonido ok como ven como le ponemos al sonido pues que no hay no hay nombre un nombre como tal pero ya tienen ideado Mafalda pero tiene una historia el nombre del sonido porque se le pone Mafalda el sonido o sea cuando inicia el concepto de Mafalda no es como que tú digas este es el nombre de mi sonido no era el equipo era un grupo sí éramos una no asociación sino ellos eran como asociación y yo entraba en el grupo así es sí era el locutor eran el que acomodaba la iluminación o la parte monetaria que todos ponían y yo era la parte técnica como bailador como técnico del sonido y ya era parte del sonido como el que que rola que rola está de moda para ese tiempo si tú ya tenías ese conocimiento musical sí pero moderno claro entonces pues metan un rock póngales un rock entonces ponían un rock y yo bailaba ellos alcanzamos alcanzamos a comprar el disco de Rock Revolution y pues era el que tocábamos siempre Paranoico y muchos temas más entonces este la granja esos temas que eran lo fuerte de esos tiempos el sol del pájaro sí de hecho cuando empecé el sonido llevaba yo ese disco y por prestarlo me regresaron el puro cartón porque el disco era de break dance era el pájaro loco y del otro lado venía el trans no me acuerdo el grupo trans quién sabe qué el sol del pájaro ajá entonces pues págame el break me ponían el break volteaban la hora del rock volteaban el disco y el sol del pájaro la bailaban pero para eso yo ya tenía como también trabajaba compraba mis discos tenía del tri tenía de ramones tenía ese del sol del pájaro con el de break dance tenía otros discos de break dance pero mis favoritos eran I'm Che Hammer y Vanilla Vanilla Ice ajá ahí es donde empieza todo esto de de la cuestión de de la música porque digo me refiero a adquirir el EPES sí porque digo es sabido que eres un conocedor de la música tienes este inclusive conservas el EPES sí sí tengo sí platicamos pues sucede que viene la la asociación para lo del nombre pues Mafalda no caemos no caemos en lo de siempre porque ya había tropicales ya había disco móvil ya había todo ese tipo de sinónimos de los de los conceptos el concepto de disco móvil tropical dimensión entonces pues entramos con la situación de pues Mafalda pues soy fresón soy no soy como que algo comercial ¿por qué Mafalda? ahora voy por qué Mafalda la elección del nombre es por mis tres compañeros que eran estudiantes estaban muy apegados al Che Guevara a Mafalda a toda la situación política entonces pues ahí empecé con un amigo pues Sanvar Peben mi amigo Francisco Rojas a quien nos envió unos saludos a los tres a no era el que lo cutiaba pero terminó el concepto de de baile y ya nos empezamos yo ya empecé a meter ya más de lleno en la conexión del sonido ya empecé como que pues yo pongo las trompetas y las tuiteras se sale el muchacho que habla y ahora quiero hablar eso en el 92 no más o menos si ya a finales del 92 pues sucede de que empiezan a pasar todos los todo el estado a ver todo el renecrafano no yo no yo no no entonces como un chamaco desmadroso y empiezo bueno si dos tres tal cual las palabras con lo que las que empecé porque me hacían burla por eso me acuerdo mucho así chida tu voz pues tú quédate en el micrófono pues pero ustedes me van diciendo esa fue la condición ustedes ponen la música y me dices qué decir sí va entonces hablamos de un día bien me acuerdo fue un día jueves tenía que yo estar listo para el sábado se está bien así el otro chavo ya no quiso regresar su razón estuvo él se salió ok entonces sale y le digo pero cómo entreno cómo cómo le hago no me acordé de los casetes que íbamos a grabar con los sólidos pues pongo el candela no pero habla muy bonito yo sí me escucho no pues cristalito porfis los únicos los únicos casetes que tuve buenos buenos grabados ya de desde ahí no desde desde cabina débil super huilo no sí ya me empezó a dar miedo llegó el sábado vámonos al baile no se me quitó porque me subía a conectar y todo se me olvidó ya estaba todo empezaron a probar ahí viene la preocupación por el micrófono y las cabinas no se ponían como como hoy en día claro la cabina era del saguán o de la puertita para adentro y afuera el ropero las trompetas o por una ventana sí para protección según o la otra si era en la calle para si la gente no quería que estuviera tu cabina adentro o sabían que se iban a poner hasta el queque pues afuera contra la pared contra la pared para que no se robaran las conexiones bueno pues ya empecé a probar el micrófono y empecé a sentir el miedo la presión y pues ya la primera pues vamos a empezar las 8 las 7, 8 porque se empezaba más temprano antes pues ya y ok bueno 2, 3 sí ya deja de probar ya empiezan las mañanitas para la festejada bueno ok sí vamos a iniciar con las mañanitas no sentía que que mi amigo el que me ponía la música me quería sacudir a dar unas cachetadas acciona no porque ya estaban acostumbrados a mi otro amigo pues ya este vamos con la primera la cumbia la cumbia tan vamos a presentar el tema de la cumbia aquí va y pues como lo serías así aprendí yo di esto es tal ahora una salsa bueno para no ser lo largo después de ese evento después de ese evento préstame el micrófono préstame el el pedalito porque parece que fue la sí tiene claro pues yo tenía mi grabadora una grabadora gran total porque pues siempre me gustaba trabajar me iba de ser y yo mi mamá siempre vete a trabajar una grabadora una grabadora grande que también no era mía total porque pues le daba a mi mamá y ahí me puse a entrenar bueno sí y ya se me quitó el 1, 2, 3 pero ya era bueno vamos a iniciar aplauso para la festejada o el festejado y ya las mañanitas y ya corrí las mañanitas terminaba no se hablaba mucho antes no el primer tema de la melodía de la cumbia para los familiares un aplauso y ya hasta ahí pues ya empecé a agarrar como que la onda la onda empecé a agarrar el vuelo Pebe en la que compone la música me empezó a enseñar mira esta melodía así esto aquí vamos vamos por música vamos a comprar otra trompeta ya se armó entonces empezamos a pegar empezó a pegar el sonido pues este ya salió para dos trompetas ya salió para otra luz un pinito ¿no? porque por eso nada más teníamos una luz ya teníamos tres luces vamos a comprar esas trompetas vamos al peñón pero ¿y qué? se vuelve una sociedad ellos eran los fuertes del dinero sí claro eran los que invertían en ese momento pero bueno ya mediante el trabajo de todos pues obviamente ya había una remuneración ¿no? me imagino que reinvertían o a ustedes les daban su dinero como tal en ese tiempo no se cobraba porque era la mola el arte a mí me gustaba ir a bailar pero después ya me sentí como me empezó a gustar la locución me empezó a gustar la locución entonces le empecé a echar ganas un consejo que fue muy grande de Don Pablo leí mucho chamaco el señor siempre con su gesto de enojo ¿no? pero para esos tiempos ya veía a mí me tocó la época de escuchar Arcoiris ya lo último de Pedro y que entraba Pablo entonces yo me hice muy amigo de Pablo Perea cuando íbamos nos comprábamos las trompetas y pues ya sabes el señor siempre mira llegó esto de novedades discos ¿no? ¿qué estás tocando ahorita? y pues no no, no venimos para la trompeta ¿no? porque pues no nos alcanzaba mucho el dinero pero ya teníamos un distribuidor entonces cuando cuando Pedro me dice vamos a ir a comprar música era porque íbamos a ir a Tepito pues vamos a Tepito y ahí conocí unos buenos amigos Ana y Héctor de Disco Citro pues tuvimos el honor nos dieron el honor de de regalarnos un disco que era basura en ese tiempo tocamos que bello de la sonora tropicana con su sellote grande disco promocional nadie lo quería nadie lo quería llegamos ahí nos metimos al fondo que estaba dos Samuel Gómez pero pues no le preguntábamos porque el señor daba pues daba caro porque y aparte si no le comprabas enojar si pues llegamos a los muebles este 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 prueba te lo vamos a llevar si y aunque aunque no nos gustara pues no lo teníamos que llevar pues afortunadamente pues eran buenos temas de los cinco días que escogíamos como sabía que ya nos estamos escogiendo el señor decía los que no te gustaron si quieres dejarlos y entonces ya nos veía cada ocho días entonces ya decía eso es lo nuevo que llegó pero primero citro mira llevo esto y esto a esos nos los llevamos a fuerza para eso estaba Medellín y estaba un señor de lentes el biónico con su puestecito también de discos y pues cumbias pero yo no sabía nada de eso yo nomás lo empezaba a escuchar a ver pues yo estaba con la dinamita y cosas lo comercial lo comercial para esos tiempos con discos y todo llegábamos y mira llegó este nuevo para ese tiempo Gary Galeano para ese tiempo este la sonora tropicana disco nuevo de la dinamita que ya cada ocho días sacaban y bueno pues sí pero sí había discos muy bonitos para ese tiempo entonces ya empecé como que a interesarme llegamos pocas veces de las pocas veces que íbamos con Medellín también o íbamos allá donde estaba Campos pero siempre siempre ahí con Don Samuel otro que era Alguero Citro y ya después empezamos a ir con Don Pablo y ya lo empezamos a comprar me acuerdo que le compramos el primer disco que yo lo compré y que a mí me gustó que era el de Afrozone la cumbia de Cali Ventura que era la de los fantasmas exactamente y él me llamó la atención porque Don Pablo tocaba mucha música un verde bueno un verde con una pareja sí estaban en una lancha entonces pues ya viene ilusionado con mi disco no no pues está está bueno entonces lo traté de exprimir porque todas las canciones asemejaban el mismo ritmo entonces me gustaba ella me dice me dice mi amiga mira para que te escuches un tema tienes que poner la revolución debes de poner oído bailarle y me acuerdo que me enseña una canción que me encantó muchísimo compra compramos el LP de 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 fruco ese no lo compramos allá porque cuando fuimos a comprar algunas refacciones al centro ya estaba sonorámico en la plaza de la computación y adelantito los temas que no conseguíamos en disco pues con Don Manuel ahí me dice también amigo de Don Manuel porque pues ya tenía su escasez de hechos no habían especiales y yo le le decía es que me gustó este y este y esta de este casi tengo un especial pero cuánto no pues los casas costaban de 30 a 50 pesos porque variaban lo nuevo 50 si uno variadito 30 pero al estilo de él pero era una la nota en ese entonces ajá y me dice te va a hacer un especial te lo voy a dejar en 80 pesos no pues el primer caset que le compré me aventuré le digo sale quiero estas hazme tu lista no me hizo un caset una hermosura de caset él tenía la magia para realizar el caset entonces cuando llegábamos con con sonorámico empilado los LPs no pues este y este y este y además llegaba y veía ¿cuánto este? no pues este es nuevo el de vida de los invasores ok le digo no 200 pesos era una la nota otra no pues haga un caset ¿cuáles quieres? ¿ya traes los nombres? le digo es que hay una que se llama vida ah cine bronca ¿qué otra? no pues esta pero de tan caro bueno me refiero a que era caro el caset en el precio que me daba pero valía la pena valía la pena claro y en ocasión me sacó de onda porque pues era muy especial la manera entonces me decía ahí está tu tu grabación y en ocasión llegué y me dice toma me da le compré mi caset y me da dos casets le digo pero yo nomás le pedí uno y hasta empecé a sudar porque dije ahora de dónde saco dinero yo llevaba justo lo que iba a comprar y me dice es un obsequio mío a ver si te gusta y ya empecé a escuchar el glorioso y ya empecé a escuchar el la zapatoca o sea cumbias del peñón para esto en el sonido esos cassettes eran personales y en el sonido ellos compraban la música para esto hay un problema y se desgaja el sonido entonces la que me ponía la música ya no iba con nosotros agarró su caja de leche porque llevamos los discos se llevó sus discos ¿serio? y dice mi compa ¿ahora qué hacemos? yo tengo música no manches sí tengo música fue muy rápido todo porque ya entramos en el 93 si atraes música locución bailabas le hallabas a la conexión ya es cuando ya estabas hecho ya me empezó a gustar la música ya me empezó a gustar las cumbias ya empecé ya empezó el hilito de que a ver ¿quién toca esa? y ya empecé con el primer disco que tuve de cumbias rasposas el tesoro musical es la cumbia loca un tema trae la cumbia bonita pero para eso yo escuchaba con los sonidos pues cosas ya muy fuertes charangas y cumbias bien fuertes yo escuchaba Roberto de la Barrera ya escuchaba este Rufo Garrido Crescencio Camacho ¿no? Santa Lanzanza ya escuchaba todos con Canadá con ellos ¿no? entonces le digo a mi cuate pues no hay bronca pues vamos a inventir invertible entonces ya sé que la Mafalda con dos Francisco Rojas y Faria ¿no?